Este ángel me olvidé, pero no me interesa, no me interesa, no me interesa, y al que me serte fiel es para los pies, y la virtud de la, y con buena fe, nos traeré, no me interesa, me reen de conocerlo, nuestro monseñor, no me interesa, 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 Soltero y saldrá lucido, esta noche me estréo y espero que tú, ¡Vamos! ¡Que nada lo mismo! De plano el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante. Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste y ya no te quiero dar a la presencia por la novedad. ¡Esa chino, bravo y chico! ¡Esa chino, bravo y chico! ¡Esa 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 chico! Así como nos ayudaron con las manos arriba. ¡Esa chico! ¡Esa chico! ¡Esa chico! ¡Esa chico!